Porque viene diciendo que me quiere Que no ve que me duele Dame tu la luz si quieres Que nos tenemos que sentir diferentes Bromeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da yo me y la creo Bromeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da yo me y la creo Corazón que sufre de impaciencia Al tenerte que esperarte No saleis de mi cabeza Soledad que abunda en este mundo sin amor Que de mi vida arrancare Cuando te marches No encuentro la razón Creo que he perdido la ilusión La realidad es que tengo miedo de perderte Bromeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da yo me y la creo Bromeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da yo me y la creo No se lleva el aire No se lleva el aire Llega un beso que duela Y no te lo merecen No, no te lo merecen No, te lo mereces Brombeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca si me la da yo me iré creo Brombeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca si me la da yo me iré creo Brombeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca si me la da yo me iré creo Brombeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca si me la da yo me iré creo Brombeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca si me la da yo me iré creo Brombeo, con esas cosas no bromeo Que la promesa de tu boca si me la da yo me iré a creer